¿Dónde está? Yo tiro del pasillo al lado ¡Tira! 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 Ahí adelante tuyo Ahí, ahí tiraste la flama Abre, abre, abre ¡Tira, ipad, ipad! Pada, pada, pada ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, me purifica al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! De la salida Kick mi técnica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias apuestas! ¡Si has ido preparándolas Baselan! Holafe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!